Música Haya garantía de que la empresa va a seguir funcionando. Hemos sido convencidos, los hemos donado. Pero es que para eso... Hemos los malos. Pero que sí, que hoy ya... Simplemente hemos mantenido una reunión con el Comité de Empresa del Gorriaga para definitivamente tomar la decisión, porque hoy es el último día de plazo que tienen los actuales propietarios del Gorriaga, para acordar con alguna de las empresas que se han ofrecido y que por parte tanto del Comité de Empresa como de la Junta de Castilla y León hemos considerado que pueden ser una alternativa para garantizar los puestos de trabajo del Gorriaga, que es el interés fundamental de la Junta de Castilla y León y del propio Comité de Empresa, para garantizar que se paga y se devuelve el 100% de la deuda que en este momento tiene contraída la empresa el Gorriaga y que además se garantiza la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa en los términos en los que al menos está en este momento, dado que es una empresa absolutamente capacitada y que tiene una actividad importante en este momento. Hoy, como digo, es el día en el que los propietarios actuales tienen como plazo definitivo para presentar la firma con algunas de las empresas que en principio dan garantía al Comité de Empresa y a la Junta de Castilla y León y hemos estado reunidos viendo cuáles serían las alternativas si no se produce esa firma necesaria y que no entenderíamos por ninguna de las partes que no se produjera en el día de hoy, después de los meses, en los que hemos estado trabajando, en los que se han buscado diferentes empresas alternativas que pudieran satisfacer las necesidades de las partes y cumplir los requisitos y las exigencias tanto de los acreedores como del propio Comité de Empresa y que a partir de este momento, lógicamente, lo que hemos acordado es que si hoy no se produce esa firma, la Junta de Castilla y León, a propuesta e insistencia, diría, del propio Comité de Empresa, iniciaría el proceso de ejecución de garantías vía judicial, estando permanentemente alerta y siguiendo apoyando a la empresa, siguiendo apoyando al Comité para, en todo caso, salvaguardar los puestos de trabajo para seguir trabajando con las posibles empresas para que una vez ejecutadas las garantías se puedan hacer cargo de lo que podrían estar haciéndose cargo hoy si llega esa firma y estar muy pendientes, con medidas cautelares, de lo que pueda ocurrir o lo que estos dos propietarios que en este momento están anteponiendo, si no llega esa firma, estarían anteponiendo sus propios intereses a los intereses de la empresa El Gorriaga, una empresa solvente y con capacidad y que de ningún modo ni entendemos, ni vamos a consentir, ni que cese la actividad ni que se perjudique a los trabajadores de la empresa El Gorriaga. La Junta de Castilla y León actuará judicialmente con todas las herramientas que tenga a su disposición y además vigilará muy de cerca, en coordinación permanente con el Comité de Empresa, que siga siendo todo lo viable que es en este momento, hasta el momento en que llegue a la ejecución y se mantenga el funcionamiento estable como lo está haciendo hasta este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!